¡Vamos! ¡Onde están esos guerreros! ¡Que pasan luchas y pruebas! ¡Aquellos que nunca se eviten! ¡Aquellos que siguen peleando! Y todos le cantamos y le decimos ¡Qué guerrero hermoso! ¡En medio de la familia! ¡Qué guerrero no sufre! ¡En medio de la familia! ¡Díselo! ¡El que no pasa las pruebas! ¡No es un buen guerrero! ¡El que no pasa las pruebas! ¡No es un buen guerrero! 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 No te rindas mi hermana Noelia, toda la familia muerta al bloque Que guerrero no sufrí, en medio de la batalla Que guerrero no sufrí, en medio de la batalla El que no pasa las pruebas, no es un buen guerrero El que no pasa las luchas, no es un buen soldado Lucharé, pelearé, como un buen soldado No me rindo, no me rindo, voy a seguir peleando Lucharé, pelearé, como un buen soldado No me rindo, no me rindo, voy a seguir peleando Muchas bendiciones Hermana Noelia Dios te bendiga Lucharé, pelearé, como un buen soldado No me rindo, no me rindo, voy a seguir peleando Lucharé, pelearé, como un buen soldado No me rindo, no me rindo, voy a seguir peleando Lucharé, pelearé, como un buen soldado Lucharé, pelearé, como un buen soldado